Hola, hola amigos de mi canal, el humorista Álvaro Fernández. Bueno, hoy realmente pretendo ser, en la tarde de hoy, viernes, 3 de junio, un recorrido por las calles de Caivarín, recoger el ambiente por diferentes puntos, por diferentes direcciones, como ya he venido haciendo hace un tiempo para acá. Siempre recogiendo el sonido natural de las calles, el ambiente natural en las calles, sin efectos de sonido, sin música, para que puedan captar esa realidad, puedan captar ese sonido ambiental, natural, el sonido de las calles, como ya les dije, como ya lo he venido mencionando. Si ven algún mosquito, hay muchos mosquitos aquí donde estoy filmando, me están rotando, ya he tenido que parar la grabación dos o tres veces porque lo he tenido posado en la cara. Quiero que me acompañen en esta tarde, quiero que hagan este recorrido conmigo, siempre pidiendo que den like, que comparten y que se suscriban al canal. Y como siempre les digo, al principio de todos mis videos, en mis presentaciones, acompáñenme, vamos para allá. Bueno, mi gente, voy a comenzar realmente este video por acá, por la bahía de Caivarín. Haciendo un paneo por acá, por la bahía, ahí está Cayo Gognuco. Para aquella zona allá, Puerto Arturo, la parte del malecón que da a Puerto Arturo. Por acá la calle Falero, calle Playa, que es la primera entrada aquí, de donde estoy enfocando. Después viene el ídice. Bueno, he hecho este acercamiento para... Para grabar ese grupo de aves marinas que van por esta parte de la bahía de Caivarín. Realmente por acá voy a comenzar mi primer tramo de este video en la tarde de hoy. Esto es Falero acá. Esta parte de Falero que fue prolongada porque por acá llegaba el mar. Hasta ahí, hasta esa orilla. Estos acá son los principios de la calle Industria. Hoy llamada avenida 31. Estoy en sentido por la industria de Falero hacia Jiménez. Hacia la calle Jiménez. Jiménez que por numeración hoy es calle 14. Estos barrios de acá siempre han sido barrios de pescadores aunque ya no es tan así. Muchas personas se han movido de barrios, de direcciones. Ya estoy Jiménez con Industria aquí. Jiménez con Industria. Bueno, mi gente, por aquí estoy por la calle Jiménez con Comercio con Comercio. Como se le puede llamar el corazón de Punta Brava. Voy a doblar por acá por Comercio, mano derecha. en sentido a Gramonti. De Jiménez para Gramonti. Capacien Levinson. Juan. esta es la esquina con agramonte agramonte para allá buscando industria y para acá buscando progreso esto acá es comercio con los caballeros esta es la esquina con narciso lópez esto es lo que fue el antiguo videoval en un tiempo narciso lópez y comercio puedo hablar por acá narciso lópez a mi izquierda con narciso lópez en sentido a la esquina con progreso progreso que hoy es avenida 35 y esto aquí es la esquina con progreso para allá a la callesalla y ya por acá por narciso lópez está llegando a la esquina con fortuna fortuna que hoy es avenida 37 acá ya estoy en la esquina con fortuna 37 este lugar ahí por donde estoy enfocando era el antiguo terreno de pelota de acá de esta zona conocido como el barrio de las palmitas acá en caibarín y voy a doblar por acá de narciso lópez por fortuna a mano derecha ya estoy próximo por acá por fortuna a la esquina con el final de la calle y alguien me dijo en un comentario de los comentarios que me hacen las personas de caibarín que hay valencia ausente que este barrio aquí le llamaban el barrio la india realmente no conocía eso que le llamaran el barrio la india y me crié cerca de acá y por aquí realmente mi gente voy terminando este recorrido en el día de hoy mis amigos bueno si me voy despidiendo parece que va a comenzar la lluvia otra vez el agua cero están cayendo las primeras gotas agradecido con todas las personas como siempre le digo al principio y al final de todos mis videos sigan compartiendo sigan dando like y suscríbanse al canal ayúdenme mucho más a crecer el canal y como siempre le digo al final de todos mis videos nos vemos pronto prontísimo chau